Un panorama de angustia fue el que vivieron varias familias de Barranca Bermeja por las aguas de las lluvias que durante el fin de semana cayeron en Barranca Bermeja. Ante la situación, la empresa social del Estado llevó a cabo en el asentamiento humano Bendición de Dios Brigada de Salud, que permitió la atención médica a más de 50 personas, entre niños y adultos. Debido a que el decreto distrital 184 declara el riesgo y la calamidad pública, dado las inundaciones y los deslizamientos por las fuertes lluvias, la Alcaldía Distrital, a través de la empresa social del Estado, se encuentra realizando Brigada de Salud en el asentamiento La Bendición de Dios. Esta brigada comprende atención por medicina general y suministro de medicamentos. Afecciones en la piel y resfriados comunes presentaron varios de los habitantes de este sector que fueron atendidos por personal médico y enfermeras. Entonces, vamos a estar todos estos días muy atentos a la situación de salud de este asentamiento, ya que ha sido el más afectado en estas inundaciones. La comunidad de esta zona calificó el servicio de atención por parte de la entidad oficial. Esta brigada de salud, gracias a Dios, pues está bien. Yo, eso, gracias a Dios, papito. Dios mandó a todos ustedes para que nos dieran acá esto. Lo que nosotros estamos padeciendo por acá, la enfermedad, más fuera el frío ese que nos dio ahorita cuando nos hundimos todos. Estuvieron los bomberos, hubo la defensa civil, hicimos una reunión con gestión de riesgo, estuvieron todos los organismos de socorro y pues atendiendo aquí el llamado de la comunidad que lo necesita bastante. Durante la jornada, que no solo brindó atención médica, también fueron suministrados medicamentos.